Hablar de Griezmann, no tengo ninguna duda que cuando todos por ahí no estaban tan de acuerdo con su regreso, yo estaba absolutamente convencido de que nació para jugar en el Atlético de Madrid. Lo ha hecho muy bien de chico, ha crecido muy bien, se ha ido, ha vuelto, ha caminado por ese espacio donde la gente se ha sentido incómoda por su salida, revirtió esa situación, es uno de los futbolistas con más goles en la historia del club y tiene hambre. Le decimos de jugar de interno e interpreta jugar de interno como hay que jugar de interno y llega al gol y asiste y trabaja. Soy afortunado como entrenador de tener un futbolista como Griezmann y evidentemente el equipo genera poder jugar en equipo para que él también pueda mostrar todo lo que vale.